Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a su espacio jurídico práctico al derecho. El día de hoy quería compartir con todos ustedes los lineamientos de la ley 820-2003. Esta es la ley concerniente al arrendamiento de vivienda urbana en sus distintas modalidades, sea individual o sea mancomunada. Digamos que hay una serie de caracterizaciones y las podemos profundizar, pero básicamente pues va a regular todo lo concerniente al arrendamiento de vivienda urbana. Básicamente el objetivo de esta ley pues es fijar todos los criterios de manera especial, es decir, esta sería una regulación especial del contrato de arrendamiento. No obstante a ello, pues en primer lugar, como siempre lo recomiendo en todo apartado de contrato, la definición. En este caso hay una definición legal como tal que me permito leerles. Está en el artículo segundo, dice, definición, el contrato de arrendamiento de vivienda urbana es aquel por el cual dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de un inmueble urbano destinado a vivienda total o parcialmente y la otra a pagar por este goce un precio determinado. Digamos que básicamente estamos ante una regulación especial, pero obviamente el contrato de arrendamiento pues sigue teniendo todos sus elementos esenciales, es decir, una persona cede el uso, en este caso del bien, para que el otro lo pueda evitar. Recordar que el arrendador es la persona que cede el uso y el arrendatario será la persona que pagará por este uso. Eso respecto de sus partes. Digamos que básicamente este contrato debe tener unos elementos esenciales, ya que no tiene una formalidad como tal en específico. Por consiguiente, en primer lugar, obviamente identificar a las partes, debidamente, si es persona natural, con su cédula, etcétera. La identificación del inmueble, obviamente la dirección, los linderos, si este está sujeto o no, apropiado horizontal, ya que esto acarraerá a otro tipo de obligaciones. La identificación del inmueble, obviamente el precio, la relación de los servicios como tal y el pago de los mismos, es decir, los servicios públicos, agua, gas, electricidad, etcétera. Y básicamente estas serían las obligaciones generales. Obviamente en la reacción del contrato y de acuerdo a las necesidades de las partes habrá que, pues digamos que profundizar en este tema, pero al menos debe haber acuerdo en ello. Digamos que las obligaciones del arrendador, pues básicamente es, obviamente, entregar el bien en la fecha y hora pactada. Mantener el buen estado del inmueble. Aquí quiero hacer un paréntesis y es que tenemos que tener mucho cuidado con qué mejoras le conciernen a qué parte. Por consiguiente, esto habremos de profundizarlo en otro video, pero obviamente hay un tipo de mejoras que están a cargo, en este caso, del arrendador y obviamente, pues deberá garantizar el buen estado del bien, es decir, que el bien pueda ser usado para lo que fue contratado. Y bueno, si el bien es por ese, si el contrato, perdón, es por escrito, obviamente entregar la copia del mismo, tanto al arrendatario como al codeudor de haberlo, ¿no? Y si el bien está sujeto a propiedad horizontal, debemos entregar copia del reglamento del manual de convivencia del conjunto residencial. Por consiguiente, pues esto es muy importante cumplirlo. Ya que, digamos que la ley como tal desarrolla que una de las formas de terminar el contrato es el incumplimiento de las reglas de convivencia como tal. Entonces, digamos que al cumplir esto, pues la persona no podría alegar el desconocimiento de la normatividad que tendría que haber cumplido. Por consiguiente, pues nos dará una herramienta ante un eventual, pues mal inquilino. Ahora bien, dentro de las obligaciones del arrendatario, básicamente estará obviamente pagar el precio y cuidar el inmueble, ya que hay unos arreglos que están a cargo de él como tal. Pagar los servicios públicos y obviamente cumplir con el manual de convivencia de la propiedad horizontal al que esté sujeto. Digamos que si bien en la vida real ahora hay algo que se percuenta o uno puede encontrar mucho, está prohibido por ley. Y hablo de los depósitos o las cauciones. Es muy frecuente que cuando alguien va a sacar un bien inmueble le solicitan un depósito de un canon de arrendamiento. No obstante a ello, pues esto está prohibido y lo podemos evidenciar en el artículo 16 que dice lo siguiente. En los contratos de arrendamiento para vivienda urbana no se podrán exigir depósitos en dinero efectivo u otra clase de cauciones reales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que conforme a dichos contratos haya asumido el arrendatario. Tales garantías tampoco podrán estipularse indirectamente ni por interpuesta persona o pactarse en documentos distintos de aquel en que se haya consignado el contrato de arrendamiento o sustituirse por otras bajo denominaciones diferentes de las indicaciones del inciso anterior. En consecuencia vemos que hay una efectiva prohibición a cobrar este tipo de cauciones y en consecuencia hacer el llamado a abstenerse de estas conductas pues obviamente contrarias a la ley. También esta ley presume que no se autoriza el subarriendo ni la cesión del contrato salvo pacto en contrario, es decir, deberá haber autorización expresa del arrendador como tal. Ahora bien, otro punto muy importante es el precio del arrendamiento. Al ser vivienda urbana y esta cumplir una finalidad social y constitucional como tal, el precio no puede ser cualquier. Está regulado el tope como tal en la ley y está particularmente en su artículo 18 que también me permito compartir con ustedes. Dice, renta de arrendamiento. El precio mensual del arrendamiento será fijado por las partes en moneda legal, pero no podrá exceder el 1% del valor comercial del inmueble o de la parte del que él se dé en arriendo. La estimación comercial para efectos del presente artículo no podrá exceder el equivalente a dos veces el avalúo catastral vigente. Por consiguiente, pues el precio también deberá atender a los lineamientos legales que estamos pues obviamente acá en esta ley analizando. No podrá ser cualquiera. Por último, manifestarles que las personas que se dediquen profesionalmente al arriendo de bienes como arrendadoras o personas naturales que se dediquen a estas actividades deberán matricularse en la matrícula de arrendadores, ya que así ellos lo hagan, digamos, ejercen esta actividad comercial de manera directa o a través de un intermediario, pues obviamente tienen la obligación de inscribirse. Y en este caso en particular hay una presunción y es que si una persona tiene 10 bienes arrendados, en consecuencia básicamente debe cumplir con esto porque se presumirá que está ejerciendo su actividad comercial como tal. Bueno, les agradezco mucho a todos por estar aquí en este video. No obstante a ello manifestarles que la ley es más extensa. Hay otras, otro apartado de la terminación del contrato. No obstante a ello básicamente será el mutuo acuerdo o incumplimientos, pero obviamente debemos estar muy atento a esto y revisarlos. Pero bueno, digamos que estos son los aspectos más relevantes y los aspectos fundamentales a tener en cuenta a la hora de redactar este tipo de contratos. Sin más, les agradezco mucho a todos. Los invito a que comenten si tienen alguna duda, alguna sugerencia o quieren que hablemos de un tema. Si les gustó el video denle like y compártanlo con cualquier persona que pueda estar interesada en este contenido jurídico. Y bueno, hasta una próxima. Muchas gracias.